Y venidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Riesgo de accidente nuclear en Ucrania tras masivo ataque ruso con proyectiles. 10 de las 27 regiones del país fueron afectadas por la remitida que se lanzaron 81 proyectiles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia lanzó el jueves estallidos masivos contra Ucrania, los más importantes desde hace semanas, que dejaron una decena de decesos y provocaron cortes de electricidad en varias regiones. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que disparó proyectiles hipersónicos durante estos estallidos realizados en represalia por una reciente incursión en su territorio el 2 de marzo que atribuyó a saboteadores ucranianos. El presidente Zelensky denunció las tácticas miserables rusas tras estos estallidos que alcanzaron 10 de las 27 regiones del país, entre ellas Cube, y afectaron a las infraestructuras energéticas. La defensa antiaérea derribó 34 de los 81 proyectiles lanzados por las fuerzas rusas, según el ejército ucraniano. Desde octubre, tras varios reveses militares en el terreno, Rusia golpea instalaciones claves de Ucrania, cortando los servicios de agua y electricidad de millones de personas que se quedaron sin calefacción en el invierno glacial. Estas últimas semanas, estas arremetidas habían sido menos importantes, pero este jueves de madrugada, las autoridades ucranianas informaron de ataques en 10 regiones en el este, el sur y el oeste. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Me quiero replantear el señalamiento que hacía antes de ir a la pausa. Si de la invasión de Rusia en Ucrania se trata, ¿realmente considera usted que de un ataque masivo con drones y misiles supersónicos al uso de armas nucleares el paso es mínimo? Bienvenido, Teniente Coronel. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación y por tenerme en su programa. Infortunadamente, sí, Rafael, que se está escalonando de manera dramática el empleo de armas y de medios para la guerra y cada vez es más evidente que el señor Putin cumple con sus amenazas y lo grave que hay allí es que la ofensiva terrestre puede no funcionar como parece que va a ser y entonces se queda sin otra opción que utilizar cada vez armas como los misiles balísticos podría generar luego un paso siguiente que es lo que llaman los misiles sucios, que sería una combinación de misiles balísticos con nucleares y si sigue perdiendo espacio podría correr ese riesgo tan temido que hay en los medios analíticos de la guerra que utilizaran las armas nucleares o las armas de destrucción masiva. Ya lo mencionábamos anteriormente, Teniente Coronel, Rusia lanzó 84 misiles que tenían como objetivo la infraestructura de Ucrania y entre estos misiles había seis balísticos que precisamente por tener esa característica no pudieron ser derribados por las defensas aéreas de Ucrania. Teniente Coronel, ¿cuál es la capacidad de Rusia de mantener este ritmo de ataque? Se ha especulado mucho Rafael, se publicó hoy en los medios por varias fuentes que solo tiene 50 misiles de esos disponibles y que utilizó seis, pero no está probado y si el señor da el paso es porque está jugando un riesgo grande ya que él sabe que utilizar esas armas y acabar con un depósito, con una reserva lo dejaría en condiciones muy débiles frente a un potencial incremento del conflicto. Por eso no nos podemos confiar simplemente en ese informe de inteligencia porque no sabemos lo que está pasando dentro de Rusia. Teniente Coronel, cuando estuve en Levive, en el occidente de Ucrania, cubriendo la guerra, me tocó ver cómo un almacén de neumáticos fue bombardeado por los rusos. Me quedó la impresión de que, para serles sinceros, había sido un error porque a escasos metros del almacén había una vía del ferrocarril que hubiera sido un blanco mucho más lógico, por lo menos desde el punto de vista militar. Lo mismo hemos visto en otras partes del país, Teniente Coronel. ¿Qué nos dice esta situación de las Fuerzas Armadas de Rusia? Porque la nueva tecnología que se utiliza para golpear estos objetivos requiere que en tierra haya lo que se llama un oficial o un observador adelantado que da las coordenadas exactas. Y ellos las están tomando por la carta o por aerofotografía y no es exacta. La otra es que estos misiles que tiene Rusia son tan sensibles en sus colas que le dan el giro y le dan la velocidad, que cualquier defecto o cualquier proceso mal hecho durante el ejercicio de lanzarlo lo puede desviar por metros. Pero si usted apunta que golpeó muy cerca del ferrocarril, la información sí es exacta. Fue mal operado el misil. Sí, ciertamente. Y la distancia fue realmente pequeña. Fue cuestión de metros. Ahora, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no sé si lo alcanzó a escuchar, Teniente Coronel, dijo en entrevista exclusiva con CNN que no puede imaginar reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya que no puede confiar en él. ¿Significa esta declaración que el conflicto va para largo? Infortunadamente sí, Rafael, porque las posiciones son completamente antagónicas. Putin parte del principio de que Ucrania es de Rusia y obviamente Zelensky tiene que defender a su país y está convencido que la única solución es que Rusia desocupe toda Ucrania, inclusive Crimea, y que pague por los daños y que además sean judicializados en una corte internacional. O sea, que son posiciones excluyentes que solo conducen a que la guerra se prolongue. Quiero regresar con lo que comentaba hace unos momentos, Teniente Coronel, el riesgo de que esto se convierta en un conflicto aún mayor. Si Rusia empieza a utilizar armas sucias, estaríamos hablando ya de una tercera guerra mundial. ¿Sería inevitable que Estados Unidos, que Occidente, que los aliados se lancen también en forma nuclear contra Rusia? Claro, claro, Rafael, porque resulta que si el señor Putin procede a destruir, por ejemplo, la central de Zaporizhia, que tiene bastante posibilidad de irradiar en caso de que no tenga la refineración necesaria para los generadores, ya está causando una crisis gravísima nuclear. Y si utiliza o armas sucias o armas nucleares tácticas, pues obliga a una respuesta muy fuerte, que no sería nuclear inicialmente, pero sería contra Rusia y se desencadenaría la guerra con unas medidas imprevisibles. Le queda a uno la impresión, después de ver un año del conflicto, que esta es una guerra de desgaste. Y le quiero preguntar ya para terminar, Teniente Coronel, ¿quién se va a cansar primero? ¿Si los rusos de enviar carne de cañón al conflicto o Occidente en proporcionarle armas a Ucrania para que siga combatiendo? Pues ahí el riesgo de que se cansen o que ocurran los dos cansancios es paralelo, pero es menos lo de Occidente por el temor a las armas nucleares de Rusia. Sin embargo, hay que analizar una cosa, Rafael, que no se ha puesto en contexto como es, y es que el desgaste que le ha producido también Rusia a Ucrania enviando una cantidad de delincuentes que están presos a que vayan y combatan y le causen bajas y heridas a los soldados ucranianos ha sido alto. Y entonces, las tropas rusas que se están entrenando no han ido todavía al combate las que el señor Putin quiere meter, que seguramente no les va tan bien como calculan, pero no ha perdido tantos soldados en esta última etapa. Sí, sí, por lo menos eso es lo que parece indicar la evidencia. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente Luis Alberto Villamarín, Teniente Coronel retirado del Ejército Colombiano, nos acompañaba en vivo desde Bogotá. Como siempre, un gusto saludarlo, Teniente Coronel, hasta la próxima. Con mucho gusto, Rafael, siempre atento. Gracias.